Hoy la rosa perfuma mucho más mi corazón La luna me mira sonriendo En el aire hay amor En San Juan me enamoré bajo la luz de una farola española Mientras viene y va la hora Ella me besó En San Juan me enamoré Y en la capilla de Cristo he jurado Que seré su enamorado Siempre, siempre, siempre Las aves se unen Junto a su iglesia callada Llevando besos de amor Una niña me besaba Y la luna nos miraba Mientras viene y va la ola El amor se me coló Siempre, niña Siempre, 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 siempre Siempre te amaré Te amaré Yo tomando besos de amor Una niña me besaba Y la luna nos miraba Mientras viene y va la ola El amor se me coló Y en San Juan me enamoré Y en San Juan me enamoré Bajo la luz de una farola española Mientras viene y va la ola Ella me besaba Ella me besó Y en San Juan me enamoré Y en la capilla de Cristo he jurado Que seré su enamorado Siempre Amén 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 Gracias.